La cultura fue el centro de los festejos. Con el reconocimiento a Hilda Dorado Héctor, una de las museólogas más longevas en el ámbito de las instituciones culturales de Cienfuegos, comenzó el encuentro. Actualmente los museos buscan alternativas por mantenerse en la preferencia de los públicos, lo que supone nuevos retos. Tenemos que incorporar a las comunidades, a los estudiantes, o sea, a los jóvenes, los niños, y se necesitan en lo que podemos digitalizar el museo y tener otros atractivos desde el punto de vista tecnológico, pero tenemos el reto de mantener fresca nuestra exposición, que sea atractiva, que tenga cosas nuevas dentro de lo que puede quedar de manera permanente, pero indiscutiblemente los museos están llamados a ser locomotoras dentro del sector de la cultura para los más jóvenes y, bueno, también los adultos mayores, los adultos sean públicos, de todas las edades, tanto nacional como internacional. Ya en la sala principal fue inaugurada la muestra del mes, en esta ocasión dedicada a Orlando García, presidente de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba en el territorio. Actividades que entre todas las manifestaciones artísticas se realizan cada año a propósito de la fecha. Hoy se aboga por la sostenibilidad y el bienestar, donde el Palacio Ferrer destaca por contar con un proyecto de desarrollo local. Permite la sostenibilidad, no solamente desde el punto de vista económico, la sostenibilidad en su programación, la sostenibilidad en las diferentes actividades y, por supuesto, hoy también con los recortes, por decirlo de alguna manera, que tienen los presupuestos del Estado para nuestro sector, disponer entonces también de un sistema financiero en el museo es una ventaja. Con el recordatorio Caruso y la declaración del Museo Provincial como institución del año en la Perla del Sur, culminó la cita que celebra a los más antiguos centros que acogen la historia y el saber. Alían Armas Enríquez, Notisur.